Bueno, estos son muebles que tenemos de madera. Estos se ponen en la parte de los baños. Este es un área de hasta retocador. Este va a ir de marble. Aquí va a ir el lavamán. Ya no hay esperas que van a salir las llaves para buscar listas. Este es un mueble de todo el madera. Este es una belleza con todos sus accesorios. Aquí tenemos un hermoso Gokun. Lo que es bastante grande. Aquí tenemos su... Subirio. Aquí tenemos la parte de los muebles. Un gavetero. Un gavetero. Aquí también tenemos un gavetero. Todo esto va a correr. Todo esto va metido en la parte de la construcción. Para guardar los zapatos. Lo pones aquí y lo pones aquí. Entonces. Aquí tenemos. Una parte de arriba. Aquí tenemos una hermosa puerta de madera igual. Este es el ruido y creo que tenemos acceso aquí por los... Por la parte de abajo la pueden ver. No pueden ver. Todo de madera. Por aquí pueden ver para afuera. Una buena distribución. Bueno, aquí les he dejado todo esto. Aquí tenemos lo que es los muebles de cocina. Aquí tenemos el tocador. Todo en madera. Para guardar unas cosas. Cucharas y tipo de cosas. Y aquí esto va a ir de marbol. Marbol. Aquí va a ir el área de la mano. Ahí está. Aquí está. Ya tenemos que agregarse hermético. Aquí está en animales. Aquí está en animales. Aquí tenemos las tuberías. Los enchufes especiales. Aquí está en verde. Un hermoso mueble. Aquí está en madera. Aquí está en mi. Una gradería que ya estamos, está ahí cordada de madera Un detalle especial Aquí tenemos una puerta especial Llega con vidrio Eso lo miren para afuera Un detalle especial Un detalle Y esto que lo venimos aquí Un detalle especial Un detalle especial Un detalle especial